A mí me gustan mucho los autobuses que les meten cariño, tal vez no con arreglos, pero aunque sea que los traigan bien limpios, que una buena trapeada, que den una buena imagen, pues que sí, que sean lo más pulgros, que se vea un buen servicio. Cuando estaba en la secundaria, me empezó a gustar RTP. Yo tenía la ruta de General Anaya, arriba de Guadalupe. A mí me gusta mucho tomar fotos, me gusta viajar por la ciudad, simplemente perderme. Por ejemplo, aquí en mis espaldas está el pool de Acoxpa. Esas son rutas muy especiales porque son rutas directas. Se va por el segundo piso y puedes observar todo periférico y es muy bonito. También las rutas que salen del Metro Pino Suárez me traen mucho recuerdo porque son las rutas que he usado toda la vida. Las rutas del Estadio Esteca fueron las primeras rutas que yo tomé fotos, también me traen muchos recuerdos. Y la ruta de CU a Santa Catarina también creo que es de mis favoritos. Manejo dos páginas de transporte. La primera, bueno, es una que es específicamente solo de transporte. Y tengo otra página en conjunto con varios amigos que se llama Chuladas del Transporte MX, está en Facebook. Nos conocimos varias personas, ahora somos muy buenos amigos, tenemos un grupo, pasamos fotos. Entonces creo que poco a poco la amistad fue pasando la frontera del transporte y que sigan así, creo que han usado muy bien todos los módulos, poco a poco cromatizando las unidades anteriores. Entonces creo que no hay problema ahorita con el RTP. Que cuiden los autobuses, porque no es sencillo obviamente comprar un autobús, no es sencillo tampoco mantener un autobús limpio. Entonces traten de tener el autobús lo mejor posible, de ayudar al operador también con que esté bien ordenado el autobús por dentro, porque la gente vaya bien recorrida. Con eso es más que suficiente, no tiren basura. En muchos autobuses traen su propio bote para que no quede sucio. Entonces traten de tener el autobús lo mejor posible. ¡Gracias!